Si no nos comeremos el mundo, nos comeremos el micro Podría comerte la boca, podría entrar en tus ruinas Pero olvidaría quien soy, y tía, es lo único que tengo No he rimado ni una, pero así va Estoy pidiendo un pulmón, sacando el jab Aguantando el huracán, desde mi cuarto jamás Olvidaré la celda, la vida es un cúmulo de mierda y rosa Mientras la sopa aprieta, loca, que ya son muchas madrugadas De parque, de calle, desmadre Estoy viendo vuestros rostros en los cristales, que en paz descanséis Enchufar los cascos, camucha y aquel y a reposar El trayecto de Renfe al hogar, el barrio gris Lluvia, perro, porro y soportal Me sirvo un té con un canuto, suena a Shen Bilal Sueno rap singuita ni estudio, chulo, que ya pasa esa edad Estoy escupiendo las sobras de este mal de amores Asimilo las pérdidas Pero en el pecho siempre irás escrita Serás la guerrera de mis noches Por siempre intentaré ser fiel a mí mismo Querer es poder Autocompadecerse es un delito, primo Me basta con un clap clap Y un par de amigos Con un clac clac Apretaron mis grilletes Quise entender qué pasaba Y solo escuché paja Quise entender, comprendes Pero cuando llegué a casa solo entendí que todo el mundo habla Madre, madre Bendito sea el día y que quise escucharte Ahora cumplo mi condena Mis puños son tuyos, abuelo Sálvanme desde donde estés grande Como el dolor de calle Persigo la pura vida Soy el trece de la lista Quiero llegar aunque llegue tarde Soy el perro de mis días El alma de mis noches El llanto sincero del hombre Soy mi dios, mi quimera Soy mi paz y mi guerra Confío en mi sangre Ya pude verlo en mis moratones Después de levantarme Después de las peleas En las resacas de llorón Eso jamás deberá ser más mi cueva Debo ser fuerte, aguantar el golpe Aguantar, aguantar Ser persona y ser noble La pura vida es la única llave A la felicidad del humano simple La meta de todos debería ser fuerte Disfrutar el cuerpo y la mente Irme con la cabeza alta Cuando me lleve la barca No sé lo que quiero Solo sé lo que no quiero Eso me basta compadre Para ser yo En este mundo de ratas Yo vivimos el mundo Nos comeremos el micro Y no me tumbarás tío No me tumbarás Me mueven el amor y el odio por igual Y no me tumbarás tío No me tumbarás Me mueven el amor y el odio por igual Que no lo lleves a ti E no me tumbarás tío 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 La tierra no mía tío No me tumbarás tío No me tumb принципе